Un youtuber llamado Tal2Trending graba un video fantasmal en Tamil en India, concretamente en un fuerte que dice que está embrujado. Se dice que aquí reside un espíritu extremadamente poderoso y los cazadores de fantasmas no pueden resistirse a la oportunidad de explorar el abandonado edificio en busca de rastros paranormales. Mientras hablan sobre el lugar embrujado, una aparición fantasmal se materializa detrás de ellos. Parece tener la forma de una persona que lleva una tunica de la cabeza a los pies y cuando desaparece, el cazador de fantasmas mira por encima de su hombro, donde tan solo unos momentos antes había aparecido el extraño ser. Dicen que esto podría ser un sexto sentido paranormal que estaba avisándolo de que hay algo extraño allí para mantenerlo a salvo, pero esto también podría ser simplemente la forma en que su linterna alumbra la pared de piedra que está detrás de él, aunque sin duda es bastante extraño que tenga una forma tan humana. ¿Qué crees tú? ¿Es un fantasma o es simplemente la forma en la que se ve la luz de la linterna proyectada en la pared? Babasingh sale de noche cuando ve una figura revoloteando con una tunica blanca en el lado de la carretera. Parece que podría ser un fantasma de espaldas a él y posiblemente flotando en el aire, quizá en el mismo lugar donde concluyó su vida, pero esto no es seguro. Déjame saber si crees que este video de la India es un verdadero avistamiento de fantasmas o simplemente un extraño encuentro con una persona vestida de blanco. 1 Una mujer siente lástima de su gato porque recientemente perdió a su mejor amigo felino. Ella comienza a grabar un snapchat después de notar que su gato está maullando como si buscara a su compañero y ahí es cuando accidentalmente graba algo aterrador. 2 La cabeza de una figura en la sombra se asoma desde los pies de su cama justo antes de que termine el video de Snatch Up. El único gato que le queda es blanco, así que no era él, y nadie más está en la casa con ella. El tamaño de la cabeza de este extraño ser parece pequeño, más parecido a un animal que el de una persona, así que tal vez este fuera el gato que perdió recientemente, el cual por cierto es un gato negro. A mucha gente le parece que quiere meterse en la cama con ella como siempre lo ha hecho y quizá el otro gato maullaba no por soledad, sino porque su amigo había vuelto. Después de oírla diciendo que se ha sentido observada toda la semana, hay mucha gente en los comentarios que dicen que esto puede ser una gran posibilidad. 3 Una extraña nivela blanca en una desordenada sala de estar en San Francisco tiene a la comunidad de YouTube completamente aterrorizada. Sea lo que sea, parece que se dirige hacia la luz y luego desaparece repentinamente. He visto muchos videos paranormales grabados en cámaras de seguridad y nunca he visto nada que se parezca a esto o que se mueva así. Dicen que no puede ser polvo porque tiene dos partes que se mueven como una sola. Así que dime tú, ¿qué piensas que es esto? ¿Un avistamiento de fantasmas real o algo completamente diferente? 4 Una persona está presentando sus respetos en el cementerio cuando una figura inquietante emerge detrás de ellos. Mira de cerca y a los 20 segundos podrás ver que el espectro se inclina hacia adelante y alcanza antes de retroceder y retirarse al bosque. Si esto no está editado, entonces casi parece que el espíritu estuviese tratando de proporcionarle una especie de consuelo a alguien que está de luto por su perdida o tal vez está intentando poseerlo. Es difícil saber con exactitud qué es lo que pretende. Después de un tiempo, la figura misteriosa pierde su forma y se desvanece por completo en una nube de lo que parece ser humo o niebla. 5 Este video del 2008 fue tomado por un escuadrón de caza de fantasmas en Dakota del Sur, un grupo que se hace llamar SP-CTR. Estos detallan la evidencia paranormal en una casa abandonada que se supone que está perseguida por el espíritu de un niño. Una figura misteriosa se asoma al final del oscuro pasillo y el equipo SP-CTR afirma que es un fantasma, sin embargo mucha gente en los comentarios dicen que no están tan seguros de eso. La figura no parece muy alta y tiene el pelo hasta los hombros y te darás cuenta si lo miras de cerca a los 18 segundos, así que después de todo tal vez era una niña fantasma en el pasillo, si esto es falso, entonces quizá era simplemente uno de los investigadores paranormales quien estaba agachado para parecer un niño. ¿Tú qué crees? 6 Una oficina de la seguridad social es un edificio bastante extraño como para estar embrujado, sin embargo, un youtuber llamado Joshua Bragg está completamente convencido de que este edificio está embrujado después de capturar dos de los momentos más aterradores captados en video por una cámara de seguridad. Quizá esta figura oscura simplemente podría tratarse de un insecto, excepto por el hecho de que Joshua ya ha visto esta misma figura antes en una cámara de seguridad diferente, en una habitación diferente y en una noche diferente. La última vez salió por la entrada trasera y cruzó el estacionamiento en línea recta. Creo personalmente que no es un insecto, ya que un insecto debe verse como una figura negra y sólida, sea lo que sea parece que es algo translúcido y por lo tanto dicen en los comentarios que probablemente sea algo paranormal. 7 Un youtuber llamado Gudeva captura un extraño avistamiento, la sombría figura se mueve lentamente y se hace más grande a medida que se extiende sobre esta casa. Todo está captado en el circuito cerrado de cámaras de seguridad de la casa y seguramente debe haberse sentido aterrorizado al ver que este extraño ser rondaba su hogar. 8 Un youtuber llamado Kidle27 está jugando con sus perros cuando decide que es la hora de que salga, observa lo que sucede en la puerta cuando se da la vuelta. Unos ojos blancos y brillantes se asoman desde una habitación muy oscura, me preguntaba por qué los perros no sentían nada, ya que los caninos suelen ser muy sensibles a lo paranormal, pero tras una inspección más cercana creo que en realidad sí que reaccionan a lo que se haya visto en ese cuarto oscuro. A los 27 segundos uno de los perros parece mirar brevemente a los ojos, pero no le da demasiada importancia, el segundo perro se congela bajo su mirada y se sacude frente a la oscura habitación, dicen que quizá sintió un escalofrío pasajero al igual que los humanos, sin embargo eso no es todo, uno de los perros le está ladrando a algo, como si viera a un intruso en la casa y una figura sale brevemente de la habitación y luego regresa rápidamente al interior. Esto quizá podría ser un efecto especial, pero como ambos perros tienen una reacción que es difícil, por no decir imposible de fingir, creo que este avistamiento de fantasmas quizá puede ser real. 5 Echa un vistazo a este video grabado en las cámaras de seguridad de este restaurante que parece estar embrujado El video en cuestión es un miércoles por la noche muy tranquilo, con casi ningún cliente y solo unos pocos empleados en ese restaurante, no hay nadie cerca, cuando este vaso se tambalea hacia delante, con un movimiento tan brusco y a la vez tan sutil que es difícil de ver al principio, el gerente se acerca porque no puede creer lo que están viendo y efectivamente, solo 4 segundos después el vaso se mueve solo nuevamente y termina cayendo, creen que un fantasma movió el objeto, pero en los comentarios no están tan seguros, se que si el fondo estaba húmedo, la condensación podría haberlo hecho moverse a través del mostrador por si mismo, entonces, que crees, se trata de un fantasma moviendo objetos o simplemente es física básica en acción. 1 Una youtuber llamada Shannon Griffin grabó esta corta escena como parte de una película amateur en la que estaba trabajando, una de sus amigas, Rachel, entra al callejón y la escena termina, pero mira la parte inferior izquierda, se supone que esta sombra oscilante no forma parte de la toma, más tarde, cuando Shannon estaba editando el metraje, quedó completamente aterrorizada por el extraño descubrimiento, ya que nadie estaba parado fuera de la cámara en ese lugar, dice que tampoco es el viento moviendo un árbol, porque estas plantas que están en primer plano no se mueven en lo absoluto, mientras que esta figura se mueve bruscamente, la explicación más lógica que ha encontrado, asumiendo que está diciendo la verdad, es que tal vez sea algún vecino que los estaba mirando desde una ventana y que su sombra daba en la acera de abajo, sin embargo, la forma en que se mueve la sombra es tan extraña que no creo que fuese eso, así que tal vez sí que fue un encuentro paranormal, ¿tú qué crees? 1 Un sirio grita en medio de la destrucción de su ciudad y accidentalmente invoca algo, al menos eso es lo que dicen varios canales de la comunidad de habla árabe sobre este supuesto avistamiento de un Dijin que fue captado por la cámara, la figura aparece misteriosamente a los 4 minutos y 59 segundos de video y camina por el fondo durante 5 segundos antes de desaparecer de nuevo. El extraño video se volvió viral recientemente y quería saber tu opinión sobre si crees que es real o falso, en mi opinión personal cuando haces zoom puedes ver algo borroso alrededor de la figura de la sombra, como si posiblemente hubiese sido editado, sin embargo, tampoco es que yo sea un experto en edición, así que dime si crees que el granulado del video es el resultado de una cámara barata o si crees que es edición. 2 Un hombre que viaja en un tren se despierta y se encuentra con que alguien está mirándolo de una manera bastante extraña, más que una persona parece ser un fantasma, la figura pálida no se mueve, está mirando a los ojos al pasajero que en ese punto está bastante asustado, se siente observado y piensa que esto es algo aterrador, cuando amplían la imagen ves que podría ser un reflejo de algo, aunque no estoy seguro, sea lo que sea el contorno transparente de un rostro sigue siendo visible y si aún no lo ves mira en el lado derecho de la ventana y verás un extraño rostro con una nariz larga y estrecha y unos ojos completamente negros presionados contra el cristal, supongo que la persona que captó esto en cámara toma ese tren a menudo y nunca antes había visto algo así, entonces, ¿qué crees que podría ser este extraño avistamiento? Si has llegado hasta aquí, házmelo saber en la caja de comentarios escribiendo la palabra tren y recuerda que ahora puedes dejar tu like y que también puedes suscribirte al canal y elegir uno de estos dos videos que te dejo en la pantalla para que lo puedas ver.